hola soy claudia rafaela y bienvenidos a mi canal vive ama crea crece comparte inspira hola soy claudia rafaela y el día de hoy vengo con el sexto y último vídeo tutorial del especial de navidad que he preparado para ti durante todos estos días he presentado distintas alternativas de materiales para que realices tus tarjetas navideñas handmade en el primer vídeo te presenté una tarjeta con pasteles blandos en el segundo vídeo te presenté una alternativa con acrílicos en el tercer vídeo fueron sellos y polvos de embossing en el cuarto vídeo fueron acuarelas en el quinto vídeo utilicé papel decorado y el día de hoy utilizaré troqueles y un poquito de acuarelas además que una que otra puntada con hilo sólo por si no viste los vídeos anteriores de este especial por si acaso te dejaré los enlaces en la cajita de información aquí abajo y también arriba en las tarjetas cosa que te recomiendo que realices siempre porque ahí dejo más información tú sabes que todos mis vídeos se complementan por lo que te recomiendo que siempre les des una revisada ahora sí vamos a empezar para esta tarjeta voy a utilizar este set de troqueles de Micaela Herrero felices fiestas este otro troquel que servirá como background y este otro troquel que es esta bolita navideña lo primero que voy a ocupar es una pieza de cartulina de 33 x 12.5 centímetros en color rojo lo doblo por la mitad y para que me quede un doblez perfecto voy a utilizar el tablero de dobleces de Marta Stewart por cierto te voy a dejar un enlace en donde hablo de manera totalmente dedicada a esta herramienta para que conozcas un poco más sobre su importancia si es que eres nueva o aficionada a este arte también voy a ocupar una cartulina de 16 x 12 centímetros en color blanco hueso más o menos ahora voy a troquelar todo al menos todas las piezas grandes y ahora troqueló la frase felices fiestas de Micaela Herrero esta frase va a ir sobre esta bola de agua entonces necesito pintar antes para poder montarla utilizaré este color de acuarela de Winsor & Newton en la gama de Cotman el color que escogí es el turquesa y luego se nos ha dejado un listo de pintura de acuarela de Winsor & Newton en la gama de Cotman seco bien toda la acuarela ahora que ya está seco voy a montar la bolita navideña estoy utilizando este pegamento que es de secador rápido en una versión mini no 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 listo ahora voy a hacer unas perforaciones en la cartulina blanca sobrepongo el background con la cartulina metálica en dorado que hice hace un pequeño momento atrás y veo entre la cartulina blanca y la bolita navideña en que lugares más conveniente perforar voy a hacer pequeñas marquitas con el lápiz para saber dónde debo perforar pongo una pequeña esponja acá abajo para no maltratar la cartulina y además va a facilitar la apertura de los agujeros voy a utilizar esta cinta delgadita para coser y la voy a pasar por donde hice las perforaciones voy a unir esta especie de rejilla de una vez aquí a la cartulina blanca y empiezo entro y salgo entro y salgo entro y salgo entro y salgo para todo lo que no necesito entro para unir salgo y tomo aire y así uno y llevo voy a montar toda la pieza blanca a la pieza roja la base de la tarjeta y ahora voy a montar toda la bola navideña a la tarjeta pego la frase felices fiestas de Micaela Ferrero y aquí estos trocitos que me sobraron los voy a colocar un poquito por aquí arriba y un poco por aquí abajo pondré unos puntitos de glossy accents por aquí para que parezcan como burbujas y voy a dejar secar un par de horas o bueno también se puede acelerar con la pistola de calor y esto ha sido todo por este video si te animas a realizar esta tarjeta me encantaría que cuando publiques una foto en cualquiera de tus redes sociales me etiquetes con el hashtag ClaudiaRafaela Rafaela con doble L yo compartiré tus fotos por stories de Instagram gracias por ver este video si te gustó por favor dale like y compártelo en tus redes sociales para que me ayudes a seguir llegando a más y más personas todos los días en la cajita de información te voy a dejar todos los enlaces para que veas la colección de videos que te preparé para esta navidad también te voy a dejar los enlaces en caso desees comprar los sellos y troqueles de Micaela Ferrero ahora sí eso ha sido todo lo que tengo que decirte nos vemos en un próximo video o comentario como gustes espero todas tus consultas aquí abajo en los comentarios suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos te mando un beso súper gigante y hasta el próximo video chau 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 Gracias por ver el video.